Buenas a todos Estáis viendo un gameplay en Call of the Dead Y... Ayer me puse a jugar en Call of the Dead Porque, bueno, como todos visteis Hice un ranking de armas Y un youtuber que se llama Oficial Genesis O Genesis Me comentó que más o menos está de acuerdo conmigo Pero que el carroñero O la Gena Infra Muerta O Scavenger, o como queráis llamarle Que es el francotirador que lanzaba las explosivas Sí que da bonificaciones Y que bueno, que lo supiese Yo le decía que yo estaba segurísimo que no daba Porque Call of the Dead es de los mapas que más he jugado Y ese arma además lo he usado bastante Y lo que hice fue empezar a pasarme a rondas Usando solo el francotirador este Y bueno, más o menos lo que tienes que hacer Es ir mirando el gameplay Que os iré hablando de otras cosas Básicamente cuando dispare Veréis que no sale absolutamente nada Pero más adelante veréis una sorpresita Que ya os la explicaré Bueno, antes de todo El sábado por la noche Me puse un background nuevo Y un avatar nuevo Que lo podéis ver aquí Os dejaré el link de mi canal Por si solo veis mis vídeos A través de enlaces directos Es así muy blanquito Me lo hizo Legends Arts También os dejo aquí el link de su canal Por si os interesa Algún background para vosotros Background, para los que no lo sepáis Es el fondo de canal Que tienes en Youtube Yo no lo sabía hasta hace poco Porque yo estas palabras y técnicas No... Me lo imaginé cuando me lo dijo O cuando lo escuché Porque al decir background Bueno, más o menos Intuyes, ¿no? Que debe ser el fondo Pero bueno Para los que no lo sepáis Es el fondo de canal Y también el avatar nuevo Ya me diréis si os gusta o no A mí me gusta Es como más No sé Es más Más sofisticado, ¿no? Digamos, más A ver qué os parece Algunos me habéis dicho que os gusta mucho Otros me habéis dicho que Ah, es muy blanco No sé cuánto Bueno, no sé A mí me gusta Y eso es lo importante Si no os gusta a vosotros Pues buena suerte Bueno, de aquí gracias a Legend Art Muchas gracias Y bueno Aquí abajo también os dejo el link Por si no le dais a la pantallita ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, estoy teniendo nuevos Bastantes nuevos subs Ya tenemos 447 Thumbbers Avisaros que A los 500 Haré un mini concurso nuevo En el que participaréis vosotros Pero Será sin jugar Pero bueno Como aún falta bastante Para los 500 Pues me faltan 50 y pico Ya os iré avisando Cuando se acerque Pero habrá concurso Con premio y tal Pero no será exactamente Como la anterior Será De una forma distinta Ya la veréis Y bueno Si sigamos ahora Con el gameplay En Call of the Dead Como veis He pasado toda ronda 14 A base de usar el carroñero Y no me salía absolutamente nada Así que continué jugando Básicamente porque si subía una ronda pasada Con carroñero Me podría decir Oficial Genesis Que es el youtuber Que me dijo Que si queda bonificación Claro es que en una ronda Puede ser que no te den nada Y yo Para que no me diga esto Pues me voy a pasar Pues 4 o 5 rondas Usando solo el carroñero De hecho me paso Os he subido solo la 15 La 16 Creo Luego la 17 18 creo que me mejoro El carroñero También para que no me dijese Es que te da bonificación Si el carroñero está mejorado Pues digo Mira también La mejoro Para evitar problemas Y bueno Hacía tiempo Que no jugaba Este mapa Solo De hecho Creo que solo jugué Solo En Xbox Cuando salió Para conocerlo Y hacer los tutoriales Para mi es el mapa Más complicado De jugar solo Ya que Como la única arma Con la que matas Es el VR11 Disparando a un compañero Pero aquí como no tienes compañero Me dirás Como te las apañas Para matar a los zombies A partir de ronda 50 Si no tienes Ni Ni trampas Ni arma que los destruya Porque el carroñero este Ya os comenté Que la 35 Dejaba de matar También para los que no los visteis Aunque la mayoría La habéis visto Dejaba también el link Del ranking de armas Esos son unos vídeos Que más triunfó Y me sorprendió O sea Yo lo hice con buena fe Pensando que iba a tener Las visitas que tengo Normalmente Pero hostia Y eso os gustó mucho Y tuvo una cantidad de likes Bestia También tuvo algún dislike Supongo que para alguien Que no está de acuerdo conmigo Pero bueno Lo importante es que tuvo No sé si 51 likes O algo así Una locura Bueno aquí como veis Ya me he pasado Otra fase A base de carroñero Y no sale absolutamente nada Le compré Speedcola Porque es un arma Que es bastante lenta Cargando y tal Y digo Así iré más rapidito Usando el carroñero Te pasas las fases Muy rápidas Hasta la 35 Porque como Cada disparo Te matas a 24 Es bastante rápido De hecho 35 es el límite Es la fase En la que palmé Jugando en Xbox Fue el récord Que hice el tercer día Creo De jugar en Xbox Me puse a jugar solo Y bueno La 35 palmé También en ese récord Creo que jugué yo Con el VR11 en mano Todo el rato Para quitarme al George Ahora con la COZ Eso es una ventaja Porque Puedes llevar el VR11 Llevando además Dos armas destructivas Joder aquí No sé ni como pase Aquí recuerdo Que hago una nueva atada Creo Que A ver No de momento Estos los mataré Sé que hay un momento Que uso las Mustangs En Isarly Porque me quedo atascadísimo Y entonces Es usar Mustangs En Isarly Entonces sí que sale Un martillo Sale la bonificación Pero bueno Eso no No tiene nada que ver Con lo que digo Es pasando por debajo Una puerta Me acuerdo Pero veo que De momento No ha sido Aquí voy dando Voltecitas Para acumular los 24 Y ir usando La de esto Aquí tiro una granada Porque creo que Que me quería mejorar El carroñero Con la calma Y Tener algún Mutilao Se puede mejorar En mitad de fase En este mapa Pero bueno Quería evitar Problemas Y Tiene que darle Solo los Mutilao Supongo Bueno Bueno Sí Ahora ya iba A mejorar El arma Porque creo Que quedan Poquitos Y Ella me Iba A por Por la máquina De mejoras Para mejorarme Y tener más balas Y comprobar Que no Que no pasase nada Entonces Ahora veréis Aquí Que estoy disparando Con el carroñero Mejorado Y bueno De momento Todo sigue igual Tan tan Sigo disparando Con el George Enfadado Llega Desde la ronda 14-15 Matando Con el carroñero Y no salía Absolutamente nada Yo os lo prometo ¿Y qué pasa ahora? Munición ¿Qué ha pasado señores? ¿Cómo es posible? Seis rondas Sin nada Y ahora sale una munición ¿Alguien tiene Alguna explicación? Yo sí que la tengo Y me puse tan nervioso Que hasta Taparme Porque decía O sea No me lo creía Y es lo que me explicó Un youtuber Bueno Un conocido Que es que Si disparas Carroñero Cualquier arma Cerca de George Enfadado O sea Y con zombies Alrededor Sueltan muchas más Bonificaciones Los zombies Incluso él Y es lo que pasa Si tú disparas Carroñero Con George Cerca Enfadado Y matas a zombies Y a Y le impacta También a George Sale bonificaciones Si tú disparas 24 zombies Sin que esté George Por ahí Nunca te va a salir Nada Pero nunca Y lo tengo demostrado Porque me pasé 6 pasos así Así que Desde aquí Le doy la razón A Oficial Genesis Si que te da Bonificaciones El El carroñero Porque lo acabáis de ver No he hackeado Ni nada Eso sí Aunque te dé Bonificaciones Mi Mi ranking de armas Continúa igual O sea No por eso Va a mejorar Porque si para conseguir Una bonificación Tengo que jugármela Disparándole a zombies De George a la vez Para que se enfade Empieza a perseguirnos Y no sé cuantos Pues no No me cunde Si Si Dese Bonificaciones En cualquier momento Quizás sí que sería Algo mejor Pero si Para conseguir algo Tengo que estar Cerca de George Enfadado Y darle a todo el mundo Pues No No me cunde mucho Porque aquí tenía La chorra que me sale De munición Pero me podría salir Un martillo Así que Oficial de Génesis Tenías razón Has ganado El duelo conmigo Y bueno Ya tenéis otro truquillo Que si queréis conseguir Algo de bonificaciones Con el carroñero Tenéis que tener A George Enfadado Y cerca de los zombies Si disparáis Con el carroñero En una zona aislada Con zombies solo No os va a salir nada Yo os lo puedo garantizar Un saludo Y nos vemos En el siguiente gameplay Enfadado